... Llevamos ya muchos sufriendo, si saben nada de ella, porque les hemos mandado mensajes... ...que no te vamos a hacer nada, no te vamos a arrestar, ni te vamos a hacer nada... ...solo te quedemos, que vengas a casa. Me vengo a sentar en la esquina de la pared, me piso a meter una mano. Yo no puedo decir que en la puerta, cuando yo le doy la puerta, en ningún momento, en gracia de él. Y me llamó mi vecina y dice, sube corriendo y coge un calzoncillo de tu marido. No me digas que tienes los calzoncillos. Aquí los traigo. A verlos, a verlos. ¿Estos son calzoncillos o qué? No es lo que te digo, que también valen. Somos la pareja más enamorada de Canarias. Tienen un minuto de tiempo para conseguir 10 sujetadores de la cola. ¿Podrías decirnos el nombre del actual ministro de Cultura de nuestro país? Ay, mi madre, mi padre me mata. Que va, que va, que va, que no tengo ni idea. ¿Quién es el autor del lazarillo de Torme? ¿Es qué? Ah, un libro. ¿Canario? Pues así se presenta este día. ¿Qué tal? Abrimos la tarde y empezamos a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estivalis. Hoy le vamos a pedir a los espectadores toda su colaboración. Fundamental, Carmelo. En Gran Canaria hay una niña que lleva cuatro días desaparecida. Se llama Acoraida, tiene 15 años y la están viendo ahora mismo en imagen. Si les suena esta cara, por favor, si la han visto en compañía de alguien, llamen a la policía o también pueden llamar al teléfono gratuito del programa, al 9100-257. Todo apunta a que está en compañía de un desconocido en Gran Canaria. Como decimos, tiene 15 años, se llama Acoraida y su madre, Julia Marrero, lleva cuatro días sin pegar ojo. Está muy preocupada porque no sabe dónde está su hija. Esta joven que ven es Acoraida Santana. Lleva desaparecida desde el pasado sábado y su madre, Julia, está desesperada. No sabe dónde está tu hija. No, no sé dónde, no sabemos nada. La hemos llamado, no coge los mensajes, ni llamadas, ni nada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? El sábado fue cuando se marchó. Según la familia de la joven, Acoraida salió de casa en torno a las 5 de la tarde. Se dirigía hasta esta parada de guagua. Su intención era coger el transporte público e ir hasta la estación de San Telmo, en las palmas de Gran Canaria. A las 8 menos 25 de la tarde se le pierde la pista a esta joven de 15 años. El día de la desaparición de tu hija, ¿recuerdas si hubo una discusión previa en casa? Sí, estuvimos enfadada la tos porque ella quería salir y todo, se puso a otra llorar y todo porque quería salir. Y yo le dije que no, que con ningún niño lo iba a dejar, si es una amiga sí. Pero ella se ponía y dice, ah, pero a mí no me va a pasar como le ha pasado a otras niñas ni nada. Yo sé respetarme, qué es lo que dice, cuidarme. Yo no soy ninguna niña y todo eso sí. Y yo le decía, no, no, no. Y ella se salió con la de ella. ¿Llegó a amenazarte tomar algún tipo de medida si no la dejabas salir? No, me dijo que se iba a la azotea y se tiraba de la azotea. Julia, esta es la habitación de tu hija. ¿Sabes si se llevó algún elemento que falte de la habitación? Se llevó la funda de la gafa, lo de las lentillas, se llevó la mochila y en la mochila puso todas esas cosas y entonces se llevó una muda. Ropa. ¿Recuerdas cómo iba vestida al día de la desaparición? Cuando se marchó se llevaba un pante blanco, un color gris y unas playeras negras. Me mandó el día a las 19.43, me puso, mamá, estoy bien. Después me pone, se me rompió el móvil, pero estoy bien. Yo mañana subo, si que la madre me sube mañana. Una persona, confía en mí, yo estoy durmiendo con la madre, no con nadie. Después dice, yo estoy bien, yo subo mañana a mediodía. Leyendo estos mensajes, Julia, se confirma que tu propia hija te está diciendo que está con una persona, con un chico que dice que la va a subir, la va a traer a casa al día siguiente y que no está durmiendo con él, sino con la madre. Sí, sí, eso que me pone, es que yo no sé si es ella, es que eso me extraña mucho. Desde el sábado, ¿realizas continuas llamadas a tu hija? Sí, y no me contesta. ¿No responde? No. ¿Y que le dejas un mensaje en el contestador? Sí, le dejo un mensaje al contestador diciéndome, por favor, que me conteste, que me diga algo, dónde está. El último WhatsApp que has recibido, ¿de qué día corresponde? El último que tiene de ella. Confía en mí, mami, a las 19.36. Confía en mí, mami. Estas son las últimas palabras que la joven ha escrito a su familia. Pero la confianza se agota y con hoy se cumple el cuarto día que esta joven está en paradero desconocido. Su madre hace un llamamiento desesperado. Acoraida, te pido, por favor, que por lo menos di dónde estás. Por favor, te lo pido. Estamos sufriendo. Que no te vamos a hacer nada, no te vamos a arrestar, ni te vamos a hacer nada. Solo te queremos que vengas a casa. Bueno, la desesperación, la incertidumbre se apodera de esta madre de Julia, la madre de Acoraida, porque pasan las horas, pasan los días, se acrecienta esa incertidumbre. Yeray, estamos hablando de una menor de 15 años y en estos casos, el tiempo es oro. El tiempo es oro para esta familia del sureste de la isla de Gran Canaria, del municipio de Agüímez, que busca desesperadamente a esta chica. Acoraida Santana, 15 años. Lleva mate 72 horas fuera de casa. Su familia no tiene ni idea de dónde se encuentra su hija. Parte de la familia ya está pegando carteles por toda la isla con su cara, con un número de teléfono, por si ustedes la ven, la reconocen por la calle. Nosotros, desde en abierto, vamos a intentar poner todos los medios. Por ejemplo, nuestro teléfono gratuito, el 900 100 257. Si creen haber visto durante el día de hoy o este fin de semana, que recordar que Acoraida abandonó su casa el sábado, en torno a las 5 de la tarde, recuerdan haberla visto, por favor, llámenlo, porque Julia, su madre, como pueden ver, está completamente derrotada, compañeros. Bueno, Geray, estamos hablando de que desapareció el pasado sábado, pero ¿qué hipótesis se baraja? ¿Dónde podría estar? ¿Con quién? Bueno, desapareció efectivamente el sábado. Decíamos que en torno a las 5 de la tarde abandonaba su casa. La última noticia que tiene su madre es que se dirigía hasta una parada de guagua, muy cercana de aquí de su casa, y que iba a coger un medio de transporte para dirigirse hasta la capital, hasta la ciudad, hasta Las Palmas. Allí había quedado con un chico, y hasta ahí la información que tenemos de momento. Esa es la principal hipótesis que se baraja, que haya podido quedar con un chico, un hombre, a través de las redes sociales, a través de Internet. Hay que hacer un hincapié que la hija de Julia pasaba grandes horas del día, varias horas del día, perdón, frente al ordenador. Tenía cuentas en prácticamente todas las redes sociales, y la familia cree, Estival y Carmelo, que la menor pudo quedar con un hombre. Se desconoce la edad y de dónde puede vivir, y la familia está convencidísima de que puede estar, ya digo, retenida por una persona. Bueno, a estas alturas no se puede saber si se trata de otro menor, de la edad de Acoraida, o de un adulto, porque también sabemos los peligros de Internet, y que detrás de una persona que se identifica de cierta manera en Internet puede esconderse otra identidad. Vamos, que suplantan la identidad de un menor por una de un adulto, ¿no? Perfectamente. Hemos visto muchos casos a nivel nacional, también a nivel regional, y quizás, hablábamos ahora hace un ratito con el familiar de Acoraida, con su madre y con su padrastro, de que intentaban advertir a la menor de los contactos que tenía ella a través de Internet. Pero, a esta hora de la tarde, no podemos afirmar, compañeros, que se trate de una cuestión similar. Pero, lo que decimos a esta hora de la tarde es la preocupación, la incertidumbre, que yo creo que es peor, a esta hora de la tarde, de esta familia que no sabe, no solo dónde está su hija, sino qué le puede estar ocurriendo a esta misma hora de la tarde. Julia, nos estás escuchando, Julia. Antes que nada, una cosa muy importante que viene en el reportaje. Resulta, al parecer, que en tu móvil te dice tu hija que está durmiendo con la madre de esta persona. Yo, antes que nada, una petición a esta persona. Estamos hablando que es una persona mayor de edad, es, al parecer, la madre del otro chico. Yo le pediría a la madre, le pediría a la madre que, por favor, si está viendo el programa, que de verdad se ponga en contacto, que es una persona adulta y que, lo primero, resuelva ya de una vez por todas este problema, si esto es así. Pero, también, confirmanos, Julia, que no conocía a tu hija, a este menor o a esta persona. ¿Habían quedado anteriormente? ¿Se conocían antes? No, no, no. Que yo sepa, no. O sea, tu hija quedó con alguien que no conocía. No sabemos si es menor, si es adulto, no sabemos nada de esta persona. No, no sabemos nada. ¿Y esto le ha pasado antes, Julia? No, no, no. Es la primera vez. La primera vez. Tu hija ahora mismo está con una persona que no sabemos nada de ella, ni en qué trabaja, ni dónde vive, ni qué edad tiene. Incertidumbre total. No, nada. Nada. Julia, la vemos destrozada. ¿Hay que apuntar, compañeros? Sí, la vemos destrozada, Julia. No es para menos porque ya va a sumarse ya la cuarta noche que duerme en su casa, sin su hija, sin Acoraida. Supongo, Julia, que esta preocupación va más teniendo en cuenta los días que van pasando y ese mensaje del que usted desconfía porque no cree usted que pueda ser escrito por su hija, también puede ser escrito por otra persona. Yo creo que sí, que por mi hija me extraña a mí que sea ella. Claro, usted no se cree que sea su hija la que ha escrito el mensaje, lógico, normal, después de cuatro días y más diciendo ayer, concretamente, tranquila, voy a volver a casa, pero la realidad es que Acoraida no vuelve. Esa es la realidad. Ah, Geray, tú estás al lado de Julia. Julia está destrozada, la vemos destrozada. Le cuesta hablar como es normal. Tú tienes en tu poder, Geray, un teléfono. Sabemos que Acoraida también tiene el suyo. Si tú llamas, ¿qué pasa? ¿Quién contesta? Vamos a hacerlo, compañeros, porque su madre se ha cansado de llamar al teléfono de su hija y después de la llamada vamos a intentar leer algunos de los mensajes que le ha llegado para que vean, bueno, la incertidumbre que esta madre tiene a la hora de escribir estos mensajes. Yo, si me permiten, voy a marcar el número de Acoraida. Evidentemente, vamos a retirar el móvil cuando digamos su número. Vamos a llamar, estamos llamando, compañeros, a ver si la menor conseguimos que responda. Ahí ves que salta el buzón, salta el buzón, está lleno y es que precisamente su madre, pues yo creo que le ha llenado el contestador de mensajes desesperantes pidiéndole que vuelva a casa. ¿Qué le ha dicho en estos mensajes? Hay que recordar, compañeros, como decíamos, que en este móvil que tengo en mis manos hay parte de esos mensajes. La menor desaparece a las 5 de la tarde y ese mismo día envía, supuestamente, desde su teléfono móvil, los siguientes mensajes. Su madre, evidentemente, en torno a las 10 y media de la noche ya comienza a preocuparse. ¿Dónde está mi hija? Le pregunta, ¿vas a venir hoy? ¿Vas a venir? Repite Julia y la hija le contesta, mamá, estoy bien, se me rompió el móvil, pero estoy bien. Ya mañana subo, que la madre me sube mañana. Su madre, evidentemente desesperada, contesta, tú mañana tienes clase. Hay que recordar que ella cursa tercero de la ESO y que ha faltado estos dos días a clase. Ella, lo que cuenta la hija es que no puede subir hoy, confía en mí, yo estoy durmiendo con la madre, no con nadie, estoy bien, yo subo mañana al mediodía. Esta es la conversación que mantiene Julia y su hija Coraida el mismo día que desaparece. Dime, Estíbal. Bueno, estamos viendo imágenes de Coraida, una chica jovencita de 15 años que estudia, como tú decías, tercero de la ESO. Pero Julia, yo quiero que nos informes cómo era la forma de ser de Coraida. Era una chica extrovertida, una chica tal vez todo lo contrario, más tímida. ¿Cómo nos puedes decir o describir cómo es Coraida? Ella, en los estudios, no iba muy bien, pero también siempre algunas veces tenía nuestra bronquilla, pero como de madre e hija, pero más nada, ¿sabes? Vamos, ¿nunca le había dado un susto parecido como el que le ha dado en estos últimos días? No, no, nunca. Y bueno, ¿y qué dicen sus amigas? ¿Se ha puesto usted en contacto con sus amigas? Porque ellas podrían tener igual más información que usted. Las amigas siempre me dicen a mí, porque yo le digo que si le ha dicho algo y ella me dice a mí que no, que no le han dicho nada. No tiene noticias de ellas ni nada, le llama, le manda mensajes, tampoco, no le contesta ni nada. Julia, su intuición de madre, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué una madre estas cosas las sabe, intuye que algo está yendo mal? ¿Usted qué piensa de todo esto? Yo, yo lo único que pienso es que la gente que la tenga, por lo menos que llame, que por lo menos que dé contesta, que diga dónde está, porque si ella es madre, que por lo menos sepa lo único que está subiendo es una madre, porque no se sabe en dónde está su hija. Si no sabe nada, eso es lo que le quiero decir a esa madre. Claro, que se ponga el vellejo suyo. Sí, 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 eso. Julia, y hay una cosa que está en el trasfondo de todo esto, y que hay que decirlo, ¿usted en el fondo también piensa, valora, que su hija pueda estar retenida en contra de su voluntad? Es que yo he visto tantas cosas, el pensamiento mío me pasa por eso, pienso que será por eso, porque mejor ella quedará a salir o algo, no sé, o algo le está pasando. Hombre, hay una cosa que está clara, Julia, y que no cuadra. ¿Por qué mensajes de texto y no descolgar el teléfono y hacer una llamada? ¿Qué le cuesta a tu hija hablar contigo? Eso, por eso digo, es que el problema es que me mandan mensajes y después cuando la voy a llamar, el problema es que después sale el móvil apagado o me pone el pulsón. Eso es el problema, es que me extraña mucho. Bueno, lo que está claro es que lleva cuatro días fuera de casa, que es una niña, tiene 15 años, Acoraida, volvemos a poner el teléfono en pantalla, Julia, para que cualquier persona que tenga cualquier tipo de dato de pista, pues facilite dar con Acoraida, es el 900-100-157. Sabemos, Julia, también, que tú nada más ver que tu hija no vuelve a casa, te pones en contacto con los agentes, con la Guardia Civil, ellos, ¿qué te comentan? No, ellos me dicen, yo voy a poner, pongo la denuncia porque como para saber a veces las cosas, pero no me dicen nada, ellos están buscándola y todo. Están trabajando en ello. Bueno, Julia, para ir recordando más datos sobre su hija, nos podría decir, ¿se acuerda cómo iba vestida su hija cuando desapareció? ¿Cómo podríamos identificarla si la viéramos por la calle, si tiene algo que la identifique en especial? Ella cuando salió, salió con un pante blanco y un polvo de gris y unas playeras negras. Ajá. ¿Lleva gafas? Ella llevaba las gafas, pero no sé si se las llevaba puestas o llevaba las lentillas. Y el piercing, ¿no? Eso le combina lentillas con gafas. Y tenía un piercing en la nariz también. ¿Tiene un piercing en la nariz? Una piel blanca, con una piel blanca. Una piel blanca. Bueno, nos vamos quedando con esos detalles. No, la piel, sí, 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 sí. Julia. Dime. Es bastante probable, no se descarta que tu hija ahora mismo esté viendo el programa, que te esté viendo a ti, cómo lo estás pasando. Aprovecha, Julia, y dile lo que tú quieras a tu hija. Yo le digo a mi hija, que si ella me está viendo, que ella sabe que yo nunca le he hecho nada a ella. Por favor, si me estás viendo, nena, llama, que sea, para saber dónde estás. Y si nadie te puede traer, por lo menos di en dónde estás. Y papi, que está aquí, te va a buscar, y nos dice en la dirección dónde estás, y te vamos a buscar. Eso te pido, nena, dame la contesta. Estamos sufriendo, no quiero más sufrir, quiero verte. Julia, ¿cuántas veces o cuántas llamadas han recibido a lo largo de estos días? ¿Alguna pista? ¿Algún paso que dar hacia adelante? ¿Nada de nada? Nada, nada. Pero hay un cambio de actitud de tu hija, de Acoraida, es decir, ¿cuándo entra en la vida de tu hija esta persona? Sea mayor, sea menor, pero ¿cuándo tú notas un cambio en tu hija? El método, donde me doy cuenta en unos mensajes, porque yo sé que cuando mi hija alguna vez me ha mandado mensajes, mi hija alguna vez me pone, te quiero mucho, mami. Y en estos mensajes que han mandado, no tengo, te quiero mucho, mami. Ese es el problema, me extraña eso, porque siempre me dice donde se ha quedado en casa. Julia. Te quiero mucho, mami, dime. Tenemos una llamada de teléfono. Parece ser que es una persona conocida, que conoce a la familia. Saludamos a Pepe. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, ¿dónde nos llamas? ¿Es Agüime? No, te estoy llamando de Las Canteras. ¿De Las Canteras? Sí. Pepe, ¿has visto a Coraida en estos últimos días? Yo no, un amigo mío sí. ¿Sí? Hoy a mediodía, entre la playa del Collino y el, ¿cómo se llama eso? Y un centro comercial que hay por arriba, que hay una sala de fiesta, ¿sabe dónde está la playa del Collino? Sí. Por debajo está la burra y la siguiente es la playa del Collino. ¿Ahí es donde lo han visto? ¿Iba sola? No, iba acompañada. ¿Acompañada por? Por un chico de entre veintipoco, treinta años. ¿Crees que podría ser un adulto? Sí, un adulto. Vale, Pepe, ¿y esto lo podrías confirmar? Sí, 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 eso es seguro. Es más, yo conozco a la madre, a Julia, y Julia me conoce a mí, y yo conozco a la niña. ¿Conoces a Pepe, Julia? Soy Pepe Herrera, Julia, el padre de Abraham. ¿El padre de Abraham? Bueno, parece que Julia ya va atando cabos. Bueno, Pepe, ¿cuándo te has enterado de la desaparición de Coraida? ¿Una vez han salido los medios de comunicación? Pues yo me enteré hace dos horas, dos horas y media. Ajá. Por mi hijo Abraham. Ella conoce a Abraham, que es el novio de Jessy. Pepe. Sí, de mi hermano Jessy, sí. Pepe. Dígame. ¿Te comentaron si a Coraida iba triste, sonriente con esta persona? A ver, la persona que la vio, no te doy datos y discúlpame, porque sabes que se pueden dar datos y no. Bueno, te digo, quien la vio fue un policía. ¿La vio un policía? Y es de arriba de la atalaya. Y es de arriba de la atalaya. Pero, permíteme que le haga una pregunta, Pepe. Pepe, si era policía, ¿él sabía que estaba siendo buscada esta niña? ¿Por qué no dio aviso? No, la policía no sabía nada todavía. ¿Todavía no? Todavía no sabía nada. La Guardia Civil, sí. La policía, según creo, no. ¿Iban en actitud, tal vez, Pepe, por lo que te han comentado, de una pareja que va como un día normal a la playa? No, iba, él, es que él conoce, esa persona conoce a Coraida. Y iba, la niña iba como cohibida. ¿Cohibida? Sí. Como que, donde estoy tengo poca cobertura, como si fuese obligada. Bueno, la verdad que esta información no puede servir de mucho, teniendo en cuenta también que estamos hablando con Pepe, una persona que conoce a la familia, que se ha identificado perfectamente. Vamos a seguir esa pista, sobre todo cuando la han visto, ¿en qué tramo horario, más o menos, Pepe? Bueno, se ha cortado la llamada de Pepe, pero bueno, nos ha facilitado información a raíz de que la ha visto otro compañero, un amigo suyo, a la que podría ser Coraida, acompañado de un chico en torno a 20 y pico de años, ¿no? Sí, que podría ser mayor de edad. O sea, toda esta información, Julia, ¿cómo la recibes? ¿Te encaja algo? No, no, no. Pero es que, ¿cómo puede ser que la tiene retenida? ¿Cómo la lleva a la fuerza? ¿Cómo está diciendo? Bueno. Es que no me explico bien. Bueno, en cualquier caso... ¿Qué es esa persona que la está llevando a mi hija a la fuerza como retenida? Bueno, habrá que confirmar también todo esto porque se puede confundir también la imagen de tu hija con cualquier otra adolescente que pudiera tener las mismas características físicas. Eso sí, ya tenemos una pista que en el caso de confirmarla nos podría acercar mucho más al paradero de Coraida o por lo menos desechar esa opción. Por lo menos la persona que ha llamado se ha identificado, ha dicho quién es, que es cercana a la familia. Y vamos a dar por lo menos ese primer paso y ponerlo en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil, del cuerpo de seguridad que esté tomando cartas en este asunto. Julia. Bueno, pues es importante que te mantengas firme, Julia, que sigas fuerte, que no tires la toalla. Es importante seguir muy pendiente sobre el paradero de tu hija. De verdad que, sinceramente, esperamos que todo acabe bien. Este caso, Geray, nos importa muchísimo. El programa va a continuar, pero si ocurriera cualquier novedad, cualquier noticia, nos pides paso y ojalá sea para decirnos que Coraida ha aparecido. Muy bien, compañeros, aquí les esperamos. Ojalá que esas buenas noticias lleguen. Bueno, pues cualquier noticia, en cualquier momento, nos puede pedir paso Geray para estar atentos a cualquier última hora que nos llegue desde ese domicilio en Agüímez, en la isla de Gran Canaria. Pues sí, al final estamos hablando de jóvenes y contactos en muchas ocasiones con extraños por Internet. Sin duda una combinación explosiva que muchas veces pone en peligro a estas criaturas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de citas a ciegas y evitarlas, sobre todo, si se es menor de edad. La joven canaria Coraida Santana pudo acudir hace cuatro días a una cita con una persona que conoció a través de Internet. Todavía no ha regresado a casa. Pero lamentablemente no es el único caso de menores que desaparecen después de mantener un contacto con una persona ajena a través de los chat o de las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de Araceli en Paraguay. Esta joven de 15 años que ven en imagen conoció a su supuesto novio en una conocida red social. Quedó con él y desde el pasado 6 de enero la familia de Araceli no sabe nada de ella. Araceli dejó de contestar al teléfono y cerró su perfil en la red social. Un problema al que están expuestos millones de menores en todo el mundo. Y para combatirlo hay infinidad de páginas que alertan en la red. Se pueden leer cosas como estas. Las apariencias engañan, no confíes en extraños, no tomes nada de personas que no conozcas, ni hables con desconocidos. E incluso los expertos en la materia recomiendan a los padres supervisar siempre las comunicaciones de sus hijos a través de Internet. Hay ciertas herramientas en la red de control parental que permitan a los padres acceder desde cualquiera de los ordenadores al contenido que acceden sus hijos y eso. Pero vamos, yo creo que más importante que eso todavía es la comunicación, ¿no? Si hay confianza en la relación padre-hijo, pues hombre, es evidente de que si el hijo tiene algún problema o cualquier cosa que pueda surgir, pues se lo cuenta a los padres, ¿no? Si tienen esa confianza. Y es que detrás de la identidad de un supuesto menor con el que se entabla una conversación a través de la red social, se puede encontrar un adulto del que nada se sabe y que ha falseado su identidad para fines ilícitos. Una suplantación que es un delito que puede acarrear una multa de 2.000 euros. Y un policía se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por presuntamente, por un delito de agresión sexual y por allanamiento de morada. Este hombre, agente local de los Llanos de Aritanes, se le acusa de entrar en la casa de esta vecina a la que visitó para elaborar un certificado de convivencia y según narró la víctima, el policía entró en la vivienda y le realizó tocamientos. El supuesto agresor lo niega todo, la fiscal pide para él nueve años de prisión y la defensa su libre absolución. Pues el señor me agarró, me arrinconó contra una esquina de la pared, me empezó a meter las manos por el pecho. Y me agarró la boca a meterme la lengua. Le dije que por favor que me dejara. Que yo me encontraba mal. Mire, ella me empieza, me inmaculada, me empieza que usted llegó a entrar y cerrar la puerta. Nunca. O sea, yo lo que sí le puedo decir. Que la puerta, cuando ella vio la puerta, en ningún momento. Que entrase adentro. Es más, que ella cuando se va al teléfono, tuvo que ir dentro para abrir el teléfono y boter a la puerta. Momento chollo que regalamos esta tarde en Gran Canaria. Julia, a ver, cuéntanos. Buenas tardes, pues hoy se regala un pack de lo más entretenido para estar en casa. Un pack de entretenimiento con películas y videojuegos. Videojuegos como por ejemplo estos que tengo aquí. Para los que nos gusta el fútbol, pues tenemos el Pro Evolution y después el Assassin's Creed. Y además también de películas, Arich, a ver, ¿qué películas regalamos? Nada, tenemos diferentes títulos, por ejemplo, de acción como los X-Men o Spider-Man. Bueno, variadito. Muy bien. Spider-Man le gusta mucho a Carmelo. Sí. Estas películas. Y además también tenemos otro videojuego. ¿Este cuál es? ¿Este es de la Play, Arich? Es de la PlayStation 2, es el Astro Sub, es un juego de realidad aumentada. Este viene además con la webcam, la A-Toy de la PlayStation 2, que es válida para otros juegos también del mismo soporte, o sea que es muy útil. Videojuego de la Play con cámara y después aquí también tenemos un videojuego de Lego. Sí, son tres juegos, tres títulos de PC de Lego y te viene además con un juego para montar un juguete del Bionicle, que les suelo gustar mucho a los chiquillos, o sea, se lo pasan seguro muy bien. Pues sí, estamos los dos súper emocionados por regalar cinco compras como estas que además están valoradas en 70 euros, compañero. Julia, qué bien y bueno. ¿Y qué hay que hacer para llevarse todo eso gratis, Julia? A ver. Bueno, pues muy facilito. ¿Qué hay que hacer para llevarse un regalo como este? Pues va precisamente, permíteme Arich, de esto. Es decir, hoy hay que vestirse de superhéroe, coger el disfraz, el espíritu lo que sea de superhéroe y venir volando porque esta compra se lo llevarán los cinco primeros superhéroes que aparezcan por el Daily Price. ¿De dónde? Pues de Telde. ¿Vale? Estamos en Telde, en la avenida de la Constitución número 12. Repetimos, Daily Price, en la avenida de la Constitución número 12. ¿Dónde? En Telde. Pues eso, a los cinco primeros superhéroes que se vengan volando hasta aquí, hasta este lugar donde estamos Arich y yo, se van a llevar un regalo como este, un pack de entretenimiento para pasar las mejores horas en casa. Aquí te esperamos, superhéroe. Pues nada, todos a disfrazarse y a correr hasta Telde, hasta la avenida de la Constitución número 12 que tiene premios seguro los más rápidos, claro. Porque seguro mucha gente todavía no ha guardado el disfraz de estos carnavales, ¿eh? Todavía están a tiempo. Bueno, y esto es lo que regalamos hoy, pero ayer también premiamos a los más rápidos de Tenerife. Este fue el reto. Las cinco primeras personas, preferiblemente que sean mujeres, que quieran estos productos, que vengan con los calzoncillos de su marido, su amante, los amantes suelen dejar, ¿no? Los amantes suelen dejar alguna cosa debajo de la cama y estas cosas así. Se van a llevar uno de estos cinco lotes valorados, atención, en más de 200 euros. No me digas que tienes los calzoncillos. Hombre, claro que los traigo. Te los tengo que enseñar a ti aquí en la calle. ¿De quién son estos calzoncillos? Bueno, no los toco por si acaso... Bueno, de mi parejita. ¿Se han lavado o no? Sí, limpio. ¿Has puesto cara como de... ¡Qué tranquila tú, no! A ver, abre eso, abre eso, abre eso, abre eso, porque vamos, no sé yo a qué valor era eso. Un poquito viejo, ¿no? ¿De quién son estos? De mi marido. Más, tiene elástico un poco gastado, por lo que veo, ¿no? ¿Cómo te enteraste? No, iba caminando y me llamó mi vecina y dice, sube corriendo y coge un calzoncillo de tu marido. ¿Qué? Aquí los traigo. A verlos, a verlos. Oye, buena marca, ¿no? Bueno. Este es buena marca, ¿eh? Se lo merece. Y que son de slip, ¿no? ¿Lo llena o no lo llena? Sí, sí. Le sobra, ¿no? Bien, bien. Estuve ahí y le sobra. Bien. ¿Le sobra mucha baña por aquí o...? No, nada, nada. ¿Para sequito, no? Hace Tía Long. ¿Hace qué? Tía Long. ¿Tía Long? Tía Long. Por parte de padre o por parte de madre. ¿Estos son calzoncillos o qué? Sí. Pero estos son de algodón, ¿no? Ay, pero no eran de algodón. Mi marido estaba en esta época más gordo y claro, son los que he encontrado ahora. Bueno, pero son calentitos, ¿no? Sí. Estos son, aquí no hay invierno que se note, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que también valen. Ay, gracias. Entra dentro, a ver qué pasa. Gracias. Venga. Me daba vergüenza y por eso ya me hacía, porque me daba vergüenza. Nos encontramos. Y se vieron ahí una con la otra con los calzoncillos de la pareja, ¿no? Y mi hija dice, mamá, baja tú, no, que me da vergüenza, le decía yo. Una pregunta, ¿tú en qué piso vives? En el quinto. ¿Y tú? En el quinto. O sea, que ya tú habías visto los calzoncillos del marido de ella y ya los del marido de ella. Ella sí ve los míos, porque estos son los que yo puedo. Pero tú le miras los calzoncillos del marido de ella. Pero no. Me acaba de decir que sí. No, no, yo no. Bueno, ya has cogido tu lote, ¿no? Sí, ya lo tengo. Que lotes tus calzoncillos, ¿eh? Ya de todas formas, pativa sobrada, ¿no? Sí. ¿Has cogido pantalón? Ya estoy... Falda y vestido. Servida. Sabes que este vestido costaba casi 100 euros. Sí. Mira el precio, no lo tengo yo. Mira el aquí por dentro. 93 euros. 93 euros. Te vas con tu faldita, te vas con tu vestido y te vas con tus pantalones. Y mis calzoncillos también. Te llevas los calzoncillos. Oye, ¿les podía decir que me dejes los calzoncillos o...? No, 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 no. Un vestido, una falda y un pantalón. Fantástico. Contento, ¿no? Contentísima. Y unos calzoncillos para el canesto. Bueno, bueno, bueno. ¡El chollo! Pues volvemos ya a esta tienda de la capital tinerfeña, porque hoy ahí se venden prendas de lujo a 8.99 y 4.99. ¿Cómo va la tarde, Raúl? Un ambiente espectacular. Esta hora de la tarde también ha sido una jornada intensa la que hemos tenido en el chollo del día. Establecimiento que ha dejado buen sabor de boca ante las personas que han pasado y sigue dejando buen sabor de boca ante las personas que están a punto de venir, porque el establecimiento continúa abierto. Ya saben, estamos en Pérez Galdón, en el número 9 de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ¿qué se han llevado más los cholleros en esta jornada, Raúl? A ver. Mira, lo que más, lo que más, lo que más, vestido. Vestido es lo que más. De todas formas, hay vestido a Carol en la caneta. Es lo que manda, por parte de las mujeres. Un segundito, Carol, ¿qué es lo que más se ha llevado la gente en el día de hoy? Pues mira, Raúl, los vestidos han volado. Han volado. Hemos tenido que reponer como dos o tres veces ya. Ajá, me gustaba esa frase porque eso de vestidos han volado es como el otro día cuando dijeron hay un barco que está sobrevolando y tal, el avión, gran carácter, etcétera. Los vestidos han volado, ¿no? Igual, y las Bermudas a 4,99 de chico también. También, ¿no? Bueno, pues sigue por aquí, sigue habiendo mercancía, ¿no? Sigue habiendo nada, que sigan llegando, que todavía nos queda un ratito. Que sigan llegando. Fíjense una prueba más, aquí tengo una, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este vestido para ti, ¿no? Pues sí. Caballo ganador, el vestido, ¿no? El vestido de lo que mejor queda y lo más elegante. Mira, como se nota que llega la primavera, ¿eh? Oye, y el vestido bonito, ¿eh? El vestido que costaba antes, ¿cuánto? A ver, que siempre me gusta a mi curiosidad el antes y el después. Mira, un vestido que costaba antes, atento, 154 euros y en 8,99, con lo cual hay tiempo todavía, ¿eh? Vaya, disfruta. Bueno, y esta tarde, Raúl, regalamos la compra gratis. ¿Quién se la va a llevar por cero euros? Bueno, no puedo decir cuánto, porque sería difícil decir cuánto va a costar la compra en el día de hoy, pero sí les voy a decir una cosa, ¿eh? Que va a ser la persona más astuta la que se lleve hoy la compra gratis. Y hasta ahí puedo leer, no puedo decir más, pero les digo que en la siguiente conexión se van a sorprender ustedes, porque van a ver muchos ebros, como dicen los abuelos, ¿eh? Muchos ebros por aquí en juego, echa un vistazo, mucha gente por aquí que pueden ser ellos los que se lleven la compra gratis, pues en la siguiente conexión podemos despejar la incógnita. Bueno, Raúl, pues después lo vemos contigo, no te muevas, y conocemos esa tienda. Serán unos minutos. ¿Quién es la familia más grande de Canarias y ves en el piso más alto de las islas? ¿Eres el canario con más perros o más mascotas en casa? ¿Eres el mejor vecino de Canarias o el más simpático? Llama al 900-100-257, porque el más de Canarias tendrá el mejor de los premios. En Abierto te está buscando. Y esta tarde son a Irán y Luz los que nos quieren demostrar que son la pareja más enamorada de Canarias. Se conocieron por internet y desde que se vieron hace cuatro años no se han separado. El siguiente paso es casarse porque dicen que en Canarias no hay amor tan grande como el que vive en ellos. Soy Luz. Y yo, Irán. Y somos la pareja más enamorada de Canarias. ¿Qué? ¿Qué? Se te gusta un pocito. ¿Yo más aquí? No, no. ¿Tú sabes? ¿Y yo te quiero más? No, tú sabes. ¿Qué más? ¿Tienes que te despierta todos los días cuando te sigo? ¿Por qué era tú? No. ¿Ves? Entonces yo te quiero más. Eres lo más bonito que tengo en mi vida y nunca tendré nada mejor. Te quiero para mí. Nos conocimos en una página web dos meses más o menos hablando. Dos meses hablando por chat y después nada decidimos dar el paso y nos fuimos a cenar. Aprovechamos para enamorarnos definitivamente y dar el paso ahí. Dimos un paseo por el auditorio de Tenerife. Y el primer beso pues fue ahí. Creemos que somos la pareja más romántica porque siempre estamos con cariñitos y nos decimos que nos queremos a todas horas. Cuando uno llega de trabajar le hace una sorpresa o llega el otro y se encuentra otra sorpresa. Algo como este. Por ejemplo, sí. Un bañito relajante, una cenita romántica con las velas. ¿Sabes que te lo más bonito que tengo? ¿Y tú para mí también? Sí. Mi vida es buena vida contigo. ¿Sabes que yo no puedo insistir? Cada uno de estos pétalos representa mi amor por ti. Por eso te los doy todos para que nuestro amor sea eterno. Es un colgante que nos regalamos él y yo cuando solo teníamos una semana de relación y cada uno tiene la mitad del corazón. Pretendemos casarnos desde que nos conocimos. Nos encanta hacer planes y imaginarnos el futuro, cómo serán nuestros hijos, cómo será nuestra casita, cómo estaremos de viejitos cuando estaremos jubilados. Qué estaremos haciendo, bomboncito mío. ¿Te parece si nos vestimos y nos ponemos guapetes y vamos a cenar? Vale. Un besito. Un besito. ¿A ver qué tenemos que ir a cenar? De acuerdo. Uno no hace daño. No me puedo resistir a tus encantos. Tienes unos ojos preciosos como dos lunas. Mira el cubrito. ¿Te preparadas para la cena de amor? Ni preparadas. A disfrutar. Somos la pareja más enamorada de Canarias. ¿Tú crees? ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Y la cena? La cena, por esta hora. Estás demasiado romántico, Irán. Es que somos una pareja más enamorada de Canarias. Bueno, Irán y Luz llevan cuatro años juntos. Dice que son los más enamorados de Canarias. Solo falta que ustedes también se reten con esta pareja y nos demuestren que ustedes son los más enamorados de Canarias. Tienen nuestro teléfono en pantalla, el 911-257. Bueno, y vaya excitazo ayer del chollo del día en vecindario, en Gran Canaria. Vendieron 2.800 zapatos y vestidos a 3.99. El éxito ha sido tal que esta mañana seguían recibiendo la visita de los cholleros. Hola. De aquí, mirando, mirando un poco. Hombre, el chollo, claro. En ropa, en calzado, 3.99. Maravilloso. Mucha gente, mucha gente. ¿Qué al chollo? Va a llevárselo todo. Eso, eso, eso. Va a llevárselo todo. Señora, ¿y usted qué se lleva? Mira, unas cuantas cositas que me hacían falta. Son sandalias. ¿Para 3.99? Esto, por ejemplo, lo que se llevan por aquí, ¿qué es? Están dos camisas y dos monederos. ¿Esto cuánto hubiera costado antes y cuánto le va a costar ahora a este muchacho? 48 euros. 48 euros. ¿Y se lo va a llevar por 3.99 cada pizza? ¿Y por 4? ¿Cuánto es? Ni 8 euros. 7,98. 7,98. Súper barato. Hay que aprovechar. Cuando hay economía hay que aprovecharlo. ¿Estabas hablando? Con mi hermana. ¿Qué le estás contando? Estaba aquí en el chollo. En el chollo, la idea que te dijo. ¿Y dónde era? Oye, ¿qué ha dicho tu hermana que ibas a venir? Dice que quién soy yo. El chico del chollo. Está bien, ¿verdad? Una faldita y una brusita. ¿Las podemos ver? ¿Las tienes por ahí? Las tiene guardadas ellas. A ver, por favor, las chicas que tienen aquí una cosa guardada, ¿la tenemos por ahí? ¿Esto puesto? Claro. ¿Con qué lo conjunta? Con una brusita, un hombre. Una brusita. Para que está uno al moreno de la playa. Mira, la playita para que destaque más. Mira, hace calor, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya se viene el veranito. ¿Qué daría yo por un buchito de agua en este momento? Pues yo tengo calor. Ya lo tenemos aquí, por fin. Cantoso para el veranito. Ahora me voy a un camping, aprovecho. ¿Ah, quieres tomarlo? Sí, sí, me das un poquito. Está todo el día por ahí. Dígame un precio justo. Dígame un precio justo de este producto, a ver. 3,99, tío. ¿Y antes cuánto costaba? No, antes no sé. Ya lo digo yo. 30 euros. 30 euros. Me ha gustado y vas a lo ahora. Te vas con dos sandalias y un piquito de agua menos. Vale. Pues vente para acá, hay un montón de cosas. Mira, tráete algo también para comer, que estamos aquí con hambre. Venga, unos churritos, un euro de churro. Claro. Yo lo voy a decir, ¡ay! Mira, se ha llevado una falda, se ha llevado una blusa, se ha llevado una pulsera, dos pares de pendiente. Todo eso, ¿no? ¿Cuánto te hubiera costado estos productos antes? Pues la falda solo valía 25 euros. Chollazo. Y ya sabe que si se pone a la cola de nuestros chollos del día, podrá tener suerte y convertirse en nuestra Miss Chollo del Día. Estas son las candidatas de hoy. ¿Quién mejor cante? Yo no soy una loa, no. Yo no voy a comértelo. ¿Quién más grite? ¿Quién más sonría? Podrá ser Miss Chollo del Día. Te sacamos de la cola. ¿Quién quiere ser Miss Chollo? Vamos a ver, ¿por qué quiere ser Miss Chollo? Porque soy simpática, guapa, me lo dice mi abuela. Y creo que puedo ganar. ¿Quién más quiere ser Miss Chollo? Por lo mismo que ella también. Simpática y me quiero ganar lo que sorteo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿A qué? ¿Por qué se quiere presentar a Miss Chollo? Ah, para concursar y como soy muy simpática y tengo mi lado bueno, queremos ganar. Jurado, venga para acá. Usted no tiene nada que ver con las tres muchachas, ¿verdad? No. ¿A qué dos candidatas elige de las tres? La primera y la tercera. Vale, ¿están de acuerdo? ¿Primera y tercera? Sí. Candidata número uno, vamos a ver, ¿por qué tiene usted que ganar Miss Chollo del Día? Una, porque es mi primer Chollo. Y yo, yo. Vengo de lejos, uno. Chiquillo, un euro, un euro. Dos, porque lo merezco. Esta no tiene simpatía. He comprado no sé ni cuántas piezas hay de ropa. Dejala para allá, es una palla. Chiquillo, que están aquí las piezas de ropa, un euro, un euro. Yo vengo por solidaridad. Este es para allá. Para el payo, para la papa, para la mamá, para todo, Chiquillo. Y soy la simpática. Me gustó, muy simpática. Bienísimo, bienísimo. Pregunta de cultura general. Un salerito. ¿Podría decirnos el nombre del actual ministro de cultura de nuestro país? Ay, mi madre, mi padre me mata. Que va, que va, que va, que yo la tengo en la vez muy poco. No tengo ni idea. Oye, ayúdeme un poquito, hombre. Que va, que va, que va. Qué mala gente. Vamos a ver la segunda hora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el autor del Lazarillo de Tormes? ¿Es qué? Ah, un libro. ¿El Lazarillo de Tormes quién lo escribió? No sé. ¿Es qué? ¿Canario? ¿Puede ser? Tic, tac, tic, tac. Mira, le dio a otro. Esto no, no, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes que son los tres intelectuales? ¿Qué hacemos con nosotros? Por la gapa. ¿Quién escribió el Lazarillo de Tormes? ¿Cuál le ha gustado más? La segunda. ¿Por qué? Porque es vecina mía. La prueba definitiva. ¿Usted qué opina? Gracias, sí, a la rubia. La más graciosa, la más graciosa. La segunda, la segunda. ¿Ustedes tienen algo que ver con la rubia? No, no, no. Yo no conozco a ninguna de las dos. Me parece, Sonia, que todo el mundo está votando por ti. Nery, ¿qué hacemos? Comparto igual. Ha sido súper simpática. Vamos a coronar a mi chollo del día. Un aplauso. Un aplauso. Me lo ha pasado, Pipa. Mi marido ya mandó a Carrato, pero ahora cuando se entere que tiene una reina más en casa, ¡uh! Se lo va a pasar, Pipa. Bueno, ante todo, deportividad. Bueno, qué deportividad de nuestras candidatas y qué reñidas se está poniendo nuestra pasarela de mis chollo del día. Bueno, y prendas de lujo que cuestan más de 100 euros, hoy a 8,99 y a 4,99 en Santa Cruz de Tenerife. Desde esta mañana, centenares de personas disfrutan del chollo del día. ¿De dónde vienes? Yo de Igueste, San Andrés. De Igueste, San Andrés. De lo alto, ¿no? Bueno, de Igueste. De subes y luego bajas, ¿no? Exacto, sí. ¿Y con qué viniste todo el chollo? Yo con mi hija, mi nieta y mi hermana. ¿Qué viste por la televisión que dijiste, esto tiene que ser para mí? La chollera mayor. Sí, ¿qué viste tú? Que venía ropa de calidad. Ropa de calidad, ¿no? Vigamos aquí en el barrio en Igueste, San Andrés, ropa guapa. Guapa, guapa, hombre. Para la gente guapa. Hombre, tú míranos. Chicas, ¿estamos preparadas? Venga, vamos. Vamos. Una, dos, tres, arena. Vamos a abrir la puerta, venga. Gracias a todos por venir, bienvenidos al chollo. Bueno, comienza el chollo del día. Uy, amigo, se queda usted en la puerta, ¿eh? Sí, me ha tocado a mí. ¿Usted con quién viene? Solito. ¿Solo ante el peligro? ¿Para buscar a alguien a quién? Pues un trajito para la señora. Qué romántico, ¿eh? Sí, sí. La verdad que esto es amor. ¿Y su mujer cómo se llama? Ana. Ana Lajonbrito. Pues Ana, tengo aquí el vestido de vinillo. Mira qué bonito, ¿eh? Oye, buen abrigo este, ¿eh? Mira la camisa. Mira qué vestido, ¿eh? Mira un playero. ¿Sabes qué te digo una cosa? ¿Qué? Que no es que los productos sean buenos, sino también hay que tener gusto para elegir las cosas. ¿Por qué ese pantalón bonito, bonito donde los hayas? Ah, no, no. Tengo estilo. Tienes estilo, ¿eh? Sigo, sigo, ¿eh? Sigue, sigue. Venga. ¿Usted dónde viene? De Adeje. Vimos de casualidad, pasando por aquí lo vimos y yo sabía de qué va el tema del chollo, que ya lo había visto por la tele y digo a mi mujer, digo, pues vamos a entrar. ¿Y esa es su mujer? Sí. ¿Cómo le gusta a una mujer? Una tienda con ropa barata, ¿eh? Esto pasa, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Indonesia. Esto pasa en todas las partes del mundo, ¿eh? O sea, que da igual de dónde seas, que las mujeres al final se comportan de la misma forma. Pero un momentito, cinco minutos, miro algo y nos vamos. Ya me veo yo tomando un café ahí enfrente, comiendo, merendando. Cuidado, 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 cuidado porque podemos estar ante uno de los productos más bonitos del chollo de hoy y te los llevas tú. Por el módico precio de... Cinco euros. Si esto no es un chollo, ¿eh? Que vas a ir a Dios y lo vea, ¿eh? Que encima de buen material, de piel. ¿Y esto es? Cocido, gasa. Y arandelas aquí, ¿no? Sí. No, o sí. O sí o no, según cómo lo veas. Si queda muy bien aquí es porque vale acá abajo. ¿Pero de todas formas? Pero como está un poquito estrecho, cuando se prueba aquí le valen la cintura. Ahí sí está flojito, mira. Vamos a hacer una cosa, nos probamos el probador a ver si funciona. ¿Lo tienes ya? A ver, a ver. Vamos a dar una vueltita, una vueltita. Perfecto, ¿eh? A ver si va a ser verdad eso de que para el cuello vale para la cintura. Ojalá sea verdad porque a veces puede mentir también. Pues vemos que no. Oye, enhorabuena, ¿eh? Te los llevas estos, ¿no? Vale. ¡Feliz collo! Volvemos a esa tienda, la capital tinerfeña, para regalar esa compra de lujo. Raúl, solamente falta saber quién se la llevará. ¿Quién es el afortunado o afortunada? Ha llegado el momento de conocer quién se va a llevar a esta hora de la tarde. Le decíamos antes que se va a llevar la compra gratis. ¿Cómo lo vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, vamos a venirnos a los probadores. Un mundo por descubrir. Cómete a tu probador, Raúl. Mercedes, estás en el primer probador, ¿verdad? Sí. Venga, pues llega el momento de recibir a Mercedes. Pido por favor un aplauso para ellas, son tan amables. Vente por aquí, Mercedes. Mercedes, tú con libertad has elegido esto que tienes puesto, ¿no? Sí. Mira qué elegante, Mercedes. Mercedes gusta mucho porque el aplauso continúa todavía. Mercedes, tú has elegido esto porque tú has querido, ¿no? Porque yo he querido, porque me ha encantado. Te dijimos, Mercedes, ¿y qué has elegido? Veo esta Rebeca. Un conjuntito de Rebeca. Viene separado, ¿no? Viene separado. Viene separado. Bonita combinación, sí. Y un pantalón. Oye, una vuelta para verte porque hay que ver mona, mona donde las haya, ¿eh? Y Mercedes, como decía yo, con libertad ha elegido esto, pero tiene en el otro vestidor a Fabiola, la que vamos a recibir también. Con un fuerte aplauso para Fabiola, por favor. Fabiola, vete por aquí. Fabiola, tú también libremente. Fíjense ahí ustedes, ¿eh? Libremente has elegido esto, ¿no? Pues sí, libremente. ¿Qué te has puesto? Más colorido. ¿Este suéter? Un suéter rosa con blanco, que está muy bien para ahora, para la temporada. Hay tendencia, que dirían algunas, ¿no? Un pantalón sencillito, pues algo que puedo aprovechar muy bien. Vale, y luego también veo que tienes una blusa adentro, ¿no? Sí, sí, muy cómodita también. Muy bien, chicas, pues te voy a pedir lo mismo que le pedí a Mercedes, una vuelta para verlo todo en conjunto. Y ahora llega el momento en el que tenemos que decidir quién de las dos, pónganse hacia aquí, quién de las dos se va a llevarla a comprar a ti. ¿Por qué lo pudiéramos hacer? Por más guapa, por mejor combinación. Eso no sería justo. Sería muy complicado. Que hemos decidido hacerlo lo más justo posible. Hay una cosa que es justa como poca, que son las matemáticas, ¿o no? Las matemáticas son justas, ¿eh? A ver la sorpresa. Vamos a estar aquí hablando de matemáticas, que los resultados o son o no son. Vamos a ir a multiplicar en hacer ecuaciones, ¿no? Vale, para que acabo de hacer el resultado, Carolina vente por aquí, tengo yo a lo que no miente, que es una calculadora. Y Carolina, que tampoco miente, que es una máquina también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar el precio de este conjunto que ustedes han elegido libremente. Y la persona que más euros haya pillado en ropa, se lo lleva gratis. Así que, atentos. Oye, es precio de chollo, pero los precios normales. Vamos a conocerlo con Carolina. Empezamos, ¿te parece con Mercedes, Carolina? Vamos a sumar. Voy marcando, ¿eh? A ver cuánto vale la ropa de Mercedes. 37 euros. 37 euros. Más. Más. Rebequita, 92,40. 92. Esa es Rebequita, 92,40. Vale. Y camisita, 64,80. 64,80. 64,80 la camisita. Bueno, vamos a subir siempre el resultado final. Este no lo digo, no lo digo, no lo digo. Vale, lo apuntamos. No sepa todavía si es o no. Vamos a aportarlo. Lo tienen ustedes ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenemos apuntado. Por aquí. Estos son los euros a precio normal que ha cogido Mercedes de esos productos. Pues vaya a comprar, bien, bien. Nunca me olvidaré. Y vamos ahora, Fabiola, vente aquí para sumar tus cantidades. Carolina, tú nos ayudas. Venga, el siguiente. Pantalón, 53 euritos. 53 euritos. Me gusta que todo lo llaman euritos. Camisita de sillas debajo que no se ve, 40. 40. Y no se ve. Y jersey, 40 euritos. Pero da calor. 50 euritos. El resultado es este. Bueno, ya se chivas por ahí detrás y tengo que decirles que, Fabiola, tienes puesta 143 euros en prendas. Y Mercedes, o sea, el Mercedes, no te escondas, no te escondas, no te escondas. Mercedes tiene 194 euros en prendas. Con lo cual, un aplauso fuerte. La compra se la lleva Mercedes. Qué chollo, qué chollo. 50 euros de diferencia. Buen día, qué maravilla. 194 euros por todo el morro. Fíjate, por todo el morro. De haberlo sabido, Fabiola, tú te hubieras tirado para arriba, ¿no? Por supuesto. Le salió a redondo. Le salió a redondo. Traje de novia de estos, así, de 2.000 euros o algo de... Por lo menos. Chicas, por lo menos se van contentas. Tú, en tu caso, Mercedes, más, ¿no? Estoy contentísima. Ahora, como te has ahorrado todo esto, de todas formas, podías pagarle la compra a Fabiola tú. Ah, no, sí. Ah, no. Algo muy canario. Ah, no, sí. Fabiola, la próxima vez, ya sabes, tira para arriba siempre, ¿eh? Muy bien. Bueno, vuelvan a sus probadores, chicas, y gracias, ¿eh? Bueno, nos vamos casi, casi con el chollo diciendo que vienen buenos chollos en los próximos días, Carolina, ¿ya te vas o qué? ¿Cómo ha ido la jornada? Mucho curro, ¿verdad? Pues ha ido estupendamente, la verdad. Hemos tenido que reponer varias veces y aún sigue, aún sigue. Eso está bien. Y todavía queda un ratito así que aprovechen. Vale, tus palabras han costado 127 euros. Hasta aquí el chollo del día, la tienda, como dice Carolina, continúa abierta, ambiente hasta ahora, mucha gente curioseando y este ha sido el chollo del día de hoy. Bueno, en la calle Pérez Galdoz, número 9, de Santa Cruz de Tenerife, ya lo ha dicho Raúl, la tienda sigue abierta y, bueno, y no siempre el hecho de coger las prendas más baratas no va a resultar más agradable, sino en esta ocasión con nuestro reto ha sido formidable para Mercedes. Bueno, y mañana mucha atención porque películas, DVDs y sobre todo videojuegos, todo a solo un euro. ¿Dónde? En Gran Canaria. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. Videojuegos de última generación a un euro. Últimos títulos, ficción, acción, terror, romántica, infantil, todos los títulos que imagines a un euro. Date prisa porque solo será hasta fin de existencia. Solo falta saber dónde hay que ir mañana por todos esos productos familiares. Julia, que tendremos a un euro. ¿Cuál es la dirección? Buenas tardes, compañeros. Pues aquí estoy yo viendo el chollo de mañana porque va de videojuegos. Más de 800 videojuegos que mañana van a estar a precio de chollo. Va a ser una locura. Cuéntame, ¿cuál es el chollo de mañana? Ah, pues todo esto que ves y mucho más. Tenemos CDs, tenemos juegos, tenemos películas de diferentes géneros. ¿A cuánto? A un euro, a un euro todo. A tan solo un euro. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se va a poner esa cola? Va a triunfar. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí, música. Pues por ejemplo, por ejemplo, oye, reggaetón. Bueno, no es que me gusta a mí, pero a usted le gusta mucho al director del programa. A lo mejor ahora se enfada porque lo estoy diciendo, pero a él le gusta reggaetón. Pero bueno, veo que tienes además bachatas, salsa rock, baladas, un montón de cosas. Hay diferentes géneros, sí, y muchos más que incluso no se ven aquí que iremos reponiendo a medida que la gente se los va llevando. Y también hay videojuegos. Sí, te gusta jugar, por ejemplo. ¿De qué estilo te gustan los juegos? Bueno, a mí no juego mucho, pero me gusta el fútbol. Sí, que estoy viendo que tienes aquí el Pro Evolution, ¿verdad? Es el último de este año, el 2014, y tienes todos los equipos reales de la Liga, de la Champions también. ¿A tan solo cuánto? A un euro solo. A un euro. Y además también películas. Sí, tenemos películas de acción, por ejemplo, de superhéroes, tenemos de comedias, tenemos de diferentes géneros. A ti, por ejemplo, yo creo que te gustan las comedias románticas, ¿verdad? Yo creo que esta es la que más te va... Se me ve el plumero, sí, además esta es de una de mis actrices favoritas. Pero bueno, que también tenemos series, ¿verdad? Tenemos películas de acción, X-Men, Spider-Man, un montón de cosas. ¿Repetimos el precio? Un euro, todo a un euro. ¿A tan solo un euro? Pues vamos a decir ya dónde estamos. Estamos en la Avenida de la Constitución, número 12, en Telde. En Daily Price. Recordamos, Telde, Daily Price, en la Avenida de la Constitución, número 12, videojuegos, películas y música a tan solo... Un euro. Ya lo saben, el choque de mañana. Bueno, sin duda, el ocio más barato lo tendrán mañana en Gran Canaria, en Telde, Avenida de la Constitución, número 12. Ya pueden ir haciendo la cola porque merecen mucho la pena. Bueno, y quiero que vean estas imágenes, ya las están viendo ustedes detrás de nosotros. Quiero que vean que la da no es ningún impedimento para ponerse a los mandos de una pala mecánica. Este niño chino, que podrá tener en torno a 5 años, apenas puede escalar para alcanzar el volante, pero él lo consigue y como si fuera un juguete favorito, a ver con qué destreza maneja el volante, la palanca de cambio. Y bueno, hasta la excavadora, la pala mecánica, bueno, es que este chico es una máquina, un portento. Tiene futuro a la construcción, seguro. Bueno, con esta imagen nos despedimos. Hasta mañana, que descanse. Hasta mañana. Hasta mañana.